Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José de Jesús Flores, soy trompetista de la Banda Sinfónica Juvenil del Estado de Sinaloa. Estoy trabajando desde casa y el día de hoy voy a interpretar los solos de las Oberturas Leonora, número 3 y 2 en ese orden, y posteriormente tocaré el primer solo de cuadros de una exposición, Promenade. Espero que les guste. ¡Gracias! 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 Si puedes, quédate en casa.